Ahora vamos a hacer la pechera con esta bestiecita, la idea es iniciar con un nudo moreno, hacemos de esta forma y no olvidamos hacer pues el corte para que no vaya a quedar corredizo, hacemos este procedimiento, el nudo moreno, no olvidamos la soltadera, para que pues por cuestiones de seguridad para el animal y también tenemos una tolerancia para el cuello de él, para que no se vaya a lastimar, ahora la cuestión de la pechera, lo pasamos todo el lazo por debajo del animalito, del animalito, listo, de esta forma, así, y ahora lo que se va a hacer es pasar todo el lazo por debajo del animal, como este lazo pues es más largo, es más grueso, pues no resulta tan cómodo, sin embargo pues un lazo más apropiado, pues va a ser más cómodo para el animal, entonces ya teniendo la pechera de esta forma, pues el animal ya puede ser manipulado, igualmente con mucho cuidado de no lastimarlo.